Unos 5.000 voluntarios iban de puerta en puerta en el Distrito Nacional con la finalidad de educar a la población sobre el horario para sacar la basura. Uno vive en una ciudad limpia y evita muchas enfermedades porque toda esa basura lo que trae enfermedades, insectos. Yo lo veo muy positivo, ellos desde muy temprano han estado pasando los brochures pero a la gente como quiera hay que enseñarles. Y es una forma de que ellos lo vean adicionado a la casa o al parqueo, donde sea. Visitamos la iglesia Pablo VI donde más de 200 estudiantes salieron también a las calles. Visitamos el INVI, visitamos Ciudad Colonial, visitamos el barrio 16 de Agosto, visitamos Cristo Rey y hay un gran movimiento y un gran entusiasmo. El alcalde del Distrito, David Collado, explicó que los participantes en la jornada Santo Domingo Soy Yo son voluntarios en su mayoría, empleados de empresas que decidieron unirse a la causa de una ciudad limpia. Hemos tenido el apoyo de la CDE, hemos tenido el apoyo del CONEP, de la Asociación de Industria, de ANGE, del Ministerio de Educación. Se está dando esto como un movimiento ciudad. Se han dejado a un lado los intereses políticos y partidarios. Estos son temas que hay que resolver entre todos. La ciudad no es la casa donde yo vivo, la ciudad es la casa donde vivimos todos. Esta jornada de educación a la población será realizada varios fines de semana y luego se sancionará a los ciudadanos que violen los horarios establecidos, aseguró el alcalde. Pero creemos firmemente en que primero hay que educar, concientizar y luego aplicar la ley. Y en eso estamos haciendo. Y hacer alianzas con la Fiscalía del Distrito Nacional, con la Policía y con AMET para que estas multas puedan ser aplicadas. Estos voluntarios iniciaron la jornada este sábado desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Igual horario agotarán mañana estas personas que están debidamente identificadas. Urelin Montero, Noticias S&N.